La presidenta de Defiende Su. La nueva comparecencia mensual de la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez Caballero, ha estado marcada por las críticas y señalamientos del PP precisamente por ese carácter interino de su mandato. Una vez más, el partido de oposición ha querido apuntar a que Elena Sánchez se está extralimitando, mientras que ella ha repetido que sólo está tomando las decisiones necesarias y urgentes para que la corporación y cadena pública pueda seguir funcionando. Cabe recordar que en octubre, en su primera comparecencia parlamentaria, Elena Sánchez reconoció que la deficiente gestión de su predecesor Pérez Tornero llevó a una situación línite a la cadena, no tenemos nevera. En enero nos íbamos a negro, dijo literalmente la presidenta. Aún así, el PP ha querido preguntar si sigue algún criterio de prudencia en la toma de decisiones mientras dure la interinidad de su cargo. A lo que Elena Sánchez ha repetido que ella siempre aplica la prudencia a la hora de tomar decisiones. Explicando, es necesario, creo yo, observar de oficio este comportamiento en un puesto tan importante y delicado como es la presidencia de la Corporación Radio Televisión Española. No hacerlo sería insensato. En este sentido, como interina, Sánchez ha agregado que redobla los esfuerzos para que las decisiones que se hayan de tomar por imperativo de gestión sean necesarias y urgentes para el interés de la Corporación. Estudio en detalle e intento que sean compartidas con los directivos de la Casa en el marco que establece el Consejo de Administración. Ha declarado, al tiempo que ha añadido que la gran mayoría de las decisiones trascendentes han sido compartidas por la mayoría de los integrantes del Consejo de Administración, siendo muchas de ellas aprobadas por unanimidad. Mi actuación está avalada por la legalidad y legitimidad que me concedieron los servicios jurídicos de la Casa y la Abogacía del Estado. Ha puntualizado la presidenta interina, a lo que el PP ha replicado, en el Partido Popular le decimos que no percibimos ni en sus palabras ni sus decisiones intención alguna de tentarse la ropa ante su interinidad. Entre las más de 20 preguntas a las que ha tenido que dar respuesta, un buen número de ellas se han referido al pluralismo político en los programas e informativos. Así, el portavoz de Vox ha denunciado que los españoles siguen viendo cómo en televisión española sus presentadores mantienen conversaciones amables por el presidente del gobierno y sus ministros. Mientras hacen auténticos interrogatorios a políticos de la oposición. Por su parte, el PP ha apuntado las diferencias, a su juicio, de cantidad y de calidad a la hora de informar del gobierno o de la oposición. Y ha citado, entre otras, las coberturas de las manifestaciones del 21 de enero contra el gobierno de Pedro Sánchez y la del 12 de febrero que se instrumentalizó contra el gobierno de Díaz Ayuso. Se dedica mucho a la sanidad de Madrid pero se olvidan de los problemas de la sanidad en Extremadura, en Castilla-La Mancha o en la Comunidad Valenciana donde se les llegó a volar un hospital, ha denunciado. No hay ninguna medida adicional que adoptar, ha replicado la presidenta al representante de Vox, a quien ha insistido que el pluralismo político se cumple en la corporación y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, así lo ha constatado. Aplicamos el pluralismo, pero no las cuotas de tiempo, a excepción de los periodos electorales por exigencia legal, ha zanjado. También desde el PP han atribuido los resultados de audiencia de la temporada y de los informativos a una manipulación continua a favor del gobierno. En cambio, Sánchez ha defendido que el último panel de hogares de la CNMC asegura que más de un tercio de los ciudadanos siguen los espacios informativos de la televisión pública en la 1, la 2 y el canal 24 horas y ha destacado que en 2022 ha subido la cuota de pantalla y están en segunda posición. Por su parte, el senador del PNV Luc Uribe Echevarría ha requerido a la presidenta interina que la corporación cumpla con sus obligaciones respecto al euskera que establece la Ley General de Comunicación Audiovisual. Tras seis meses de la entrada en vigor la ley audiovisual, estos preceptos no se están cumpliendo. Por lo que instó a RTVE a que lo haga, ha subrayado. En concreto, Uribe Echevarría se ha referido a las disposiciones de la ley que obligan a RTVE a garantizar el doblaje a la euskera de sus contenidos audiovisuales destinados especialmente para los menores de 12 años. Asimismo, ha destacado que los prestadores de servicios audiovisuales tienen también la obligación de ofrecer contenidos audiovisuales dirigidos al público general. Doblados o subtitulados en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. Sánchez Caballero ha informado al senador del PNV de que Televisión Española está implementando ya las medidas que recoge la Ley General de Comunicación Audiovisual y ha añadido que el nuevo Plan Anual de Inversión en Contenidos de Producción Europea fue aprobado el pasado jueves por el Consejo de Administración por unanimidad. El reparto de inversión del 6% en cine se fija de la siguiente forma. 42.630,000 euros en obras audiovisuales de productoras independientes. 6.400,000 euros en obras audiovisuales en lenguas oficiales, catalán, gallego, euskera y valenciano. Y 12.800,000 euros en obras audiovisuales dirigidas o creadas por mujeres. Además, ha destacado que se están valorando proyectos de largometraje en los que participe alguna cadena autonómica. En otro punto, Elena Sánchez ha anunciado al senador del PSOE Rubén Villacampa que en próximas fechas van a incorporar nuevos canales similares a Play y Somos Cine. Pero dedicados a sus series históricas, a los contenidos originales juveniles de Play y a las grandes marcas audiovisuales de RTVE. Desde el PSOE, la diputada Lidia Ginart ha pedido información sobre cuál será la programación especial de RTVE para conmemorar el 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. En este asunto, la presidenta ha dicho que todas las marcas de RTVE preparan una amplia programación y que el enfoque de este año será las causas de la desigualdad. Por lo que el Área de Informativos prepara una serie de reportajes que se van a ir emitiendo a lo largo de toda la semana. Entre el 4 y el 8 de marzo. En el Canal 24 Horas, estos reportajes se complementarán con entrevistas en directo y con programas especiales de Objetivo Igualdad. Entre otras cuestiones, el día 8, todos los informativos de televisión y radio. Además de la web, incluidos también los centros territoriales y el Canal 24 Horas contarán los diferentes actos que se van a celebrar y las conmemoraciones y reivindicaciones. Finalmente, sobre la redacción de un programa de actuación plurianual ha preguntado el socialista Vicente Manuel Sarria. Momento que la presidenta ha aprovechado para recordar la trascendencia que tiene a corto plazo para RTVE que las Cortes Generales y concretamente la subcomisión creada en esta comisión mixta de control de Finanelli y mandato marco para la corporación. Pues sin él es muy difícil elaborar un programa de actuación plurianual, coherente y sobre todo posible.